Con la proyección de que a corto plazo más de 200.000 hogares de la zona fronteriza de Tamaulipas se han abastecido con energías limpias y renovables, fue inaugurado el séptimo parque eólico, bajo el nombre de Saltrillos, en una zona rural cercana a la brecha del Becerro en Reynosa. Con esta obra suman siete los centros de producción de energías alternativas en la ciudad y 16 a nivel estatal. El proyecto, a cargo de la empresa italiana en el Green Power, requiere una inversión cercana a los 150 millones de dólares para colocar 30 aerogeneradores que producirán un promedio de 103 megavatios. Para el mañana, Viviana Cervantes.